Ya habéis visto que la feria es el espíritu de la feria, que puede estar en cualquier sitio, en cualquier lugar puede estar la feria. No quiere decir que estemos en el boulevard o estemos en otro lugar, en cualquier sitio, en San Pedro se vive la feria. Y las empresas también lo celebran y es un día muy bonito para hacer también la fiesta con sus empleados, con todas las personas que forman un equipo y así lo hace Fernando Guerrero, que lo vamos a saludar porque aquí está el equipo casi al completo, ¿no Fernando? Tenemos al equipo completo de tus instalaciones, que son muchos años ya. Hola, pues la verdad que sí, 44. Y aquí estamos, bueno, pues esto es una forma de dar las gracias a todo el personal por el año intenso de trabajo. Y bueno, en las fiestas, pues tomar una cervecita y echar un rato, pasarlo bien. Es que el espíritu de la feria puede estar en cualquier sitio, por ejemplo, aquí donde estáis todos reunidos. Hombre, por supuesto, y además aquí con la familia que estamos encantados, está en nuestra casa y estamos muy bien. Y después de esto, bueno, pues ya bajamos a las casetas y nos tomamos unas copitas por allí, bailamos algo, ¿tú sabes? A echar el día, hasta que el cuerpo aguante, ya desde aquí hasta el sábado por la noche. Bueno, pero se le va el ojo detrás de ese detalle que llevas de feria, que es el bañuelo que se llevaba antiguamente, siempre se llevaba ese bañuelito de lunares, ¿no? Y tú lo llevas así, un detalle que me encanta. Un detalle de mis niñas, me quieren mucho, me han puesto aquí un detallito hoy, ¿eh? Muy bien. Así que... Feria, Fernando, después de la feria otra vez vuelta al trabajo, a los clientes, a todo. El lunes a la cruda realidad, pero bueno, para eso están estos ratos, para también un poquito de ocio. Y el lunes pues a trabajar, que es lo que hay, además el trabajo es bonito, eso que nos significa, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a vosotros. No sé, luego te vas a animar a cantar algo, se va a poner la nota musical a esta fiesta. Algo habrá por ahí, porque hay algunas cajas por ahí, algunas cosas y algo, algo haremos, algo haremos, ¿eh? Gracias. Por este gran equipo que tenéis en Dani Decoración. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, que acaba de llegar mi querida amiga. Bueno, bueno, ¿quién ha llegado? Saludando a todo el mundo. Seguimos aquí grabando. Vamos a ver por aquí, que nos dice a ver que creo que hay algún músico por aquí. Bueno, un saludo. Bueno, aquí Marifani que nos va a decir unas palabras también para la feria, porque ella tiene el espíritu todo el año, aunque esté trabajando, cuidando de su madre, de su familia, pero el espíritu lo tienes tú siempre, sea la Semana Santa, sea la Navidad, sea lo que sea. El espíritu hay que tenerlo siempre, porque si no, la cosa no funciona. Hay que tirar para adelante con lo que sea. Bueno, que me dice el detalle del pañuelo lunar que lleva tu marido hoy. Ay, mira, sí, muy... Ay, es divino, me ha encantado, ¿eh? El año que viene hay que ponerlo de moda para todo el mundo, ¿eh? Muy conjunto, la camisa de cuadro y esto de luna. Pero como hoy se lleva todo, hoy se lleva la combinación de todo, así que a la moda estamos todos. Bueno, pues feliz feria. Venga, igualmente, guapa. Gracias, igualmente. Feliz fiesta. Qué bonito, qué nos alegra de personas felices, disfrutando de la feria, los compañeros, lo bien que se llevan, los amigos. Habéis visto que hay que trabajar, pero hay que trabajar siempre con esa sonrisa y en buena armonía. Y eso es lo importante y una de las claves también de que funcione todo. Bueno, aquí llevo mucho tiempo trabajando, ¿no? Los años no me los preguntes. Mucho. Toda la vida es de la familia y entonces llevo muchos años. Y un equipo fantástico, ¿no? Bueno, hay de todo, hay de todo. Mi amiga Cristina, que no la escucho todavía de cantar, pero bueno, dice que es artista. Cristina, ahora voy por ti, ¿eh? Ahora voy por ti, ¿eh? A Boni y Paqui también, ¿verdad? Paqui, ¿qué tal? Paqui, Julia. Hola, ¿qué pasa? Bien. Bueno, que tú creo que eres una artista ya reconocida. Bueno, bueno, me estás contento de trabajo. ¿Qué te gusta a ti, el flamenco o el flanclore? Estamos en un coro raciero. ¿Cómo se llama tu coro? El coro raciero de... La Asociación Aires del Sur. Aires del Sur, ¿no? Sí. Por ejemplo, las canciones ahora es feria, ¿qué más se os demanda? Cantamos el domingo en la caseta popular, a las 8 de la tarde. ¿Qué sois? ¿Cuántos sois? 15. ¿Me haces un estribillo de una canción? ¿Un estribillo? No. ¿Para animar así las canciones? No, yo sola no. Me da en vergüenza. ¿Con quién te atreves? ¿Quién te podría hacer los coros? ¿Julia? Julia, un estribillo, venga. Venga, un estribillo. Venga. ¿Lloran los pinos del coto? Venga. Acabó recién el caos. Venga, pues. Claro, yo no me sé la letra de eso. Yo no me sé la letra de eso. Yo no me sé el estribillo. Esto es mejor que eres de una cortina y las hagas. Uno, dos y tres. Lloran los pinos del coto, despidiendo a las cargas. Despidiendo a las carretas, lloran los pinos del coto, despidiendo a las carretas. Que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda palacio, solo se queda el camino, solo la raya y el queima. Los carriles con los surcos que dejaron las carretas. Todo se va terminando, todo se va terminando, como un sueño que se aleja. Pero la blanca paloma y en mi corazón se vea. ¡Ale! Muy bien cantado y esas palmas muy bien tocadas. ¡Hola ahí ese arte! ¿Qué tiene? Vamos, de verdad. Porque se queda ese espíritu, ¿eh? Bueno, mi Cristina, ahora no me puedo olvidar de ella, que es un encanto. Siempre nos habla cuando hay un evento, siempre está ella ahí. Entonces yo, bueno, esas palmas muy bien tocadas. Cristina, que no sé yo que tienes tú tanto arte, ¿eh? Bueno, ahí tenemos ya un poquito de arte con las palmas. Ya la letra no me la sé también. Es que es artista, es artista y ya está, ¿no? Pero bien, ahí vamos. Hay que preparar para cantar mucho más, ¿no? Porque... Para cantar y después vamos a sacar un ratito los instrumentos. Así que si os vais a quedar un ratito, luego ya cantaremos, tocaremos y echaremos un ratito a gusto. Para que grabes con Rembovime lo pases, ¿vale? Te dejo a ti, ¿eh? Te dejo el encargo, ¿eh? Venga, pues feliz feria a todos y pasadlo bien. Gracias. Hola, esa Elena y ese bebé.